de la pandemia. Desde que comenzó la pandemia, el virus del covid diecinueve ha modificado nuestras vidas y todas las pautas. Por eso, a partir de este momento, la pauta B de la noventa y uno punto siete, cambia para entender y analizar esta nueva realidad que nos toca vivir hoy. Aquí comienza la pauta B en tiempos del coronavirus, solo por alguien, noventa y uno punto siete. Hablamos con la verdad. Partimos esta pauta B de este lunes veintisiete de abril saludando de inmediato a Andrea Moleto en Calidad Remota. ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? Bueno, algún día vamos a decir que no estás en Calidad Remota, pero ese día no sé cuándo va a llegar. Cristóbal Belolio, lo mismo, Calidad Remota. ¿Qué tal? ¿Cómo están aquí echándolos de menos? Pero fíjate que la voz de ustedes dos se escucha bien, lo que quiere decir que no han todavía no han no han caído en un estado más complejo. Bueno, producto del encierro. Ah, que estemos como loquitos, como hablando mal. No, yo creo que el encierro de todas maneras genera perturbaciones. No es así, Mauricio Hoffman. Sí, pues, algo por lo menos, ¿Ah? Así dicen. ¿Están generando perturbaciones? No, yo digo que cada uno. Algún tipo puede ser. Alguna cosa. Mira, si uno se pone a pensar, esta cuestión es medieval. O sea, esta práctica en salud donde no ha habido avances, es decir, la forma más básica de enfrentar una pandemia y sigue siendo igual que para la peste negra, la cuarentena. ¿Cómo? Ya. Perdón. Ya, que es lo mismo, estamos usando las mismas técnicas. Eso. No haya sido todavía capaz de producir un remedio distinto de sencillamente volver a lo más básico, que es no juntarnos. Chiquillos, hay hartos temas, vamos a estar hablando del plebiscito, pero me parece importante para muchos papás y mamás que nos están escuchando hasta ahora hablar sobre el retorno de las clases presenciales online. Por supuesto, las clases presenciales todavía no está ninguna fecha, digamos, en vista, precisamente por todas las características y situaciones que se han generado respecto de cuándo sería el momento adecuado, cuándo va a ser el pique, etcétera, etcétera. Pero yo quiero partir contigo, Andrea, que tú dentro del grupo eres la que tiene hijos en etapa escolar y que, bueno, y que necesitan además la ayuda de los padres y madres, que ese es el tema. Yo me estoy preguntando, solamente lo dejo como tema, o sea, como parte de la conversación, si los funcionarios públicos que ya deben y que deben hoy volver a sus labores de trabajo, tal como ha sido la decisión del gobierno, aquellos que no tienen enfermedades de base, aquellos que no están, las mujeres que no están embarazadas, en fin, los grupos supuestamente no de riesgo, ¿quién se hace cargo, por ejemplo, de esos niños y niñas que, obviamente, no tienen una persona al lado que los ayude cuando son chicos? Hay muchas cosas que van a surgir a partir de este momento, porque, lo digo porque además, cuando partieron las clases online, teníamos un sistema de cuarentena que estaba mucho más, diría yo, extendido y entendido en cuanto al famoso eslogan, quédate en casa. Ahora pasamos a un retorno seguro y eso tiene varias definiciones. Andrea Moleto. Bueno, primero, yo creo que para muchos padres y madres es una dificultad adicional y creo que del artículo que está dando vuelta del MIT, me imagino que lo han leído con respecto a esta nueva realidad o lo largo que se va a extender, etcétera, etcétera, que habla en varios puntos el que más me ocupó, fue el último, que decía que tenemos que preparar, los padres se tienen que preparar para educar a sus hijos en casa. Tener ese estrés sobre nuestros hombros es realmente desolador, en mi caso, al menos, no sé si no tengo tiempo, ni la paciencia, ni las habilidades, desgraciadamente, no salí muy santa en eso, y sin querer ser hippie, con respecto a lo que voy a decir ahora, creo que sí hay como solución, entre comillas, que es lo que tú preguntas, Mina, o de alguna manera hacia dónde va, tiene que ver con la comunidad. No podría creer que no sean intergeneracionalmente que nos cuidemos, desgraciadamente hay un problema sanitario, pero creo que así va a ser en muchas familias, por ejemplo, abuelos, por ejemplo, tíos, tías, sino de qué otra manera más nos vamos a poder arreglar y como acomodar en este nuevo modo, yo encuentro que es dramático, la verdad, para qué decir, creo que hay, además me imagino que las decisiones en las empresas y también, por lo que entendí, en el sistema público, esas decisiones se tienen que ir tomando, considerando las realidades de cada uno. Hay familias que no pueden ambos volver a trabajar si es que no hay una contención dentro de las escuelas, es imposible, no lo veo. A ver, Cristóbal, ¿cómo lo ves tú? No tengo mucha información aún yo en práctica porque mis niños son todavía muy chicos. A mí me imagino como a muchas otras personas más se les ha hecho difícil compatibilizar las distintas áreas en las cuales, del quehacer diario. En la universidad, por ejemplo, se aceptó que los investigadores que tienen carga de investigación y se evalúan cada tres años, se van a evaluar ahora cada cuatro, entendiendo de que no les puedes pedir lo mismo si van a estar en la casa. Ahora, tengo la impresión, y lo leí en un artículo ayer, de que los hombres están zafando mejor. Hay hombres que dicen, me puedo quedar en la casa y tengo más tiempo para trabajar. En la mujer le dicen, pero ¿de qué estoy hablando? Yo no, por el contrario, entonces me está haciendo tres veces más difícil. Entonces, también ahí se produce, por lo menos en el campo en el cual yo tengo cierto conocimiento, que es en la academia, existen diferencias, por supuesto, en cómo esto impacta en los padres. En los niños no lo sé todavía. No sé cómo va a ser, cómo va a funcionar esta especie de educación en la casa, que en todo caso tiene una dimensión que puede ser pedagógicamente satisfactoria, pero hay otra dimensión que no es socialmente satisfactoria, porque los niños no van al colegio solamente a aprender materias. Van a aprender a ser ciudadanos, van a darse cuenta que existen otros como ellos, que tienen derechos tal como los de ellos. O sea, hay toda una educación para la ciudadanía que solamente se consigue cuando estás con otros, más allá de que tus padres sean estupendos pedagogos en la casa. No, y sin considerar las diferencias que hay entre unos y otros, porque una cosa es tener acceso a internet, otra cosa es tener un computador, tener un colegio o una escuela que tenga la habilidad para colaborar o empujar a los niños en términos, por ejemplo, usando telemáticos o viéndose clases por Zoom, etcétera, que debe ser el 0,01%, porque el resto es métale mandando guías. Y la verdad que uno ahí está totalmente desolado haciendo guías de colegio, es desesperante. O sea, desesperante, además que mandan una cantidad de trabajo que no sé, que creerán que uno lo único que hace es educar niños, la verdad. Y no todas las familias ni tenemos las habilidades, ni el tiempo, ni la posibilidad de hacerlo tampoco. Mauricio. Esta situación es tremendamente desigual por lo que tú dices, Andrea, porque realmente las diferencias son tremendas y basta adentrarse un poquito en la realidad de conectividad digital de la mayoría de las familias de Chile para darse cuenta que es una utopía pensar en una en una especie de educación online masiva permanente. Hay que acortarlo lo más posible y tomar todas las medidas respectivas para que de alguna manera se pueda volver. El director de PISA, de la prueba internacional PISA el otro día, y aquí lo citábamos, advertía que aquí se está poniendo en, se está interrumpiendo la instancia por definición igualizadora de los niños, como es ir a clase, como tú planteabas Cristóbal, es la el lugar donde donde tú te das cuenta que eres parte de un colectivo, una comunidad que puede ser la pequeña comunidad de tu curso, pero donde ya es tu curso de por lo menos veintitantos y en la mayoría de los casos cuarentitantos niños que son como tú, a diferencia de lo que pasa en la casa, y eso más todavía en estos tiempos, en que cada vez son más comunes los hijos únicos o los dos niños por casa, y no como era antes cuando las familias solían ser más numerosas. Oye, otra cosa, esto pasó un poco colado de lo que dijo el ministro Figueroa, porque también es cierto que nosotros estamos un poco analizando todo lo que dice con lupa y muchas veces subrayando el titular para darle como caja, pero él deslizó en un momento este argumento, Mauricio, y yo considero que pasó un poco colado, él dijo, entiendan que volver presencialmente a clases tiene una dimensión igualitaria, por así decirlo. Claro, lo dice claramente, lo entrevistó ayer. Y pero como que pasa colado, incluso a las personas que nos debería interesar, justamente esa dimensión igualitaria, a veces como que no queda, pero me imagino que eso también tiene que ver con la motivación, porque uno dice, no, al gobierno lo único que le importa es el negocio, no, aquí yo creo que él está articulando una cuestión que debería ser importante para todos. Él dice también, perdona, él dice que las escuelas también muchas veces son lugares protectores, eso es otra de las cosas que dice, me imagino que queriéndose enfocar en niños, niñas y adolescentes que tienen situaciones también complejas en sus propios hogares, en sus propios barrios, perdón, por lo tanto, la escuela también es un lugar de contención y de protección para esos niños, independiente solamente de la alimentación, es también un espacio donde sale quizás de espacios de violencia, de espacios de agresión, desgraciadamente, entonces hay una pérdida enorme en que los niños estén en las casas, entendiendo por qué están, ¿no? Nadie dice que no entendamos, pero que es duro, para toda la familia es muy duro. Chiquillos, son las nueve de la mañana con veinticinco minutos, yo les quiero proponer que pasemos al siguiente tema, vamos a seguir desarrollándolo obviamente en el siguiente bloque, pero quiero partir con lo que fue esta exposición de Andrés Chatwit, el ex ministro del Interior, que reapareció precisamente la semana pasada, en una intervención que hace en el Instituto Libertad y Desarrollo, este centro de pensamiento vinculado a la UDI, cuando él, en un momento determinado, él dice, bueno, el plebiscito del veinticinco de octubre se tiene que determinar si se hace o no por razones estrictamente sanitarias. Lo que yo sí tengo, dice, es una preocupación, es que hoy, como los distintos países están cambiando los calendarios electorales, es una cosa práctica no ideológica. Él enfatizó varias veces que lo que él estaba señalando era se estaba anticipando a una situación que hoy recoge, dicho sea de paso, la encuesta Plaza Pública Cadem, que muestra que el cincuenta por ciento de los encuestados señala que debiera postergarse el plebiscito en caso que se mantenga, se mantengan estos niveles de pandemia en Chile, y él establece otros elementos en esta presentación que él hace, él dice, a ver, Chile se enfrenta a momentos muy complejos desde el punto de vista económico, el tema de los ingresos y del empleo va a ser el tema principal en los próximos meses, pero también, dice él, se produce un escenario donde se abre una oportunidad a partir de lo que ha pasado con el COVID-19 en que los extremos, tanto de un lado como de otro, ¿no es cierto?, queden de alguna manera, como dijera, bloqueados o eclipsados, de tal manera que se pueda, dice él, establecer una conversación mucho más moderada en torno al tema constitucional. Básicamente ese es el discurso de lo que plantea y a partir de ahí es que surge, obviamente, la conversación y es tan así que el propio presidente Sebastián Piñera en esta entrevista que da noche al canal CNN en español, él dice que es un asunto que se está evaluando. Tú en la mañana pusiste un punto, Mauricio, que me pareció súper importante. Tú hablabas de lo contradictorio que esto resultaba respecto de la lógica y del eslogan retorno seguro. A ver si me puedes, ahí, podemos retomar ese tema porque me pareció interesante y de ahí nos vamos a la pausa para seguir conversando. Sí, como pregunta a Cristóbal y Andrea, más bien, porque lo que observábamos es que claramente cuando el énfasis diario, cotidiano y persistente y además controversial del gobierno va apuntado a la nueva normalidad, al retorno seguro, al retomar actividades. El presidente está muy preocupado del tema económico, de la recesión que se nos viene. De hecho, él enfatiza más en la crisis económica y el ministro Blumel más en las incertidumbres sanitarias. Bueno, aparece como contradictorio que de pronto, tan anticipadamente, tantos meses antes, cuando nada nos apura hoy, se ponga en duda el calendario electoral, por mucho que tenga todo el sentido del mundo, en algún momento volver a conversarlo, porque efectivamente el calendario quedó un poquito de locos, ¿no? Con tantos actos electorales en tan pocos meses y con algunas inconsistencias como esta que observábamos también en la mañana, entre la elección de los cores y la elección de los gobernadores regionales, que no van a coincidir en periodo de mandato. Ahí quedó una cosa rara. Yo creo que a mí lo que más, solamente para poner el punto, después volver, porque a mí lo que me sorprende es que, bueno, a mí me parece que aquí hay un diseño, por cierto, de poner esto en lo público, evidentemente, no creo que esto sea casualidad, que el ex ministro Chávez comienza con esta conversación y la retome, digamos, el presidente Piñera y también Blumel, no creo que sea una casualidad, pero a mí me sorprende el argumento del presidente de la república, ¿no? Yo pienso que quizás la recesión económica va a ser tan grande que se va a volver a discutir lo que tiene que ver con el calendario electoral. Las recesiones económicas impiden que se hagan elecciones. Claro, muy raro eso, muy raro. Y eso porque yo creo que reconozcamos una cosa, que al menos el ex ministro Chávez fue muy poco cuidadoso en muchas cosas, pero donde fue cuidadoso fue en insistir que tenía que ver por razones sanitarias. Y el presidente se despacha esta declaración que tiene que ver por recesiones económicas. Exactamente. Y el argumento de la recesión, además, de alguna manera, hace eco de dos argumentos más que se han entregado. Uno es el argumento del famoso costo del plebiscito, que todos sabemos que es un pelo de la cola comparado con el esfuerzo fiscal que va a tener que hacer el Estado para poder salir de esto. O sea, claramente no nos queda demostrar peor o mejor por hacer el plebiscito, pero algunos lo han deslizado, clásico argumento populista un poco para decir, nos podríamos gastar toda esta plata en hospitales en vez de hacer elecciones. Eso por un lado. Y lo segundo es que es interesante que la democracia y cambiar eventualmente nuestras autoridades, y que significa eventualmente cambiar nuestras reglas, nuestras leyes, siempre incorpora una dimensión de incertidumbre. O sea, la certidumbre perfecta solamente te la otorga una dictadura, básicamente, donde ya sabes perfectamente qué es lo que va a pasar. La democracia incorpora una dimensión de incertidumbre. Yo estoy de acuerdo con usted. Ahora sí me parece que es distinto, me parece que es ligeramente distinto decir que se va a abrir el comercio gradualmente con ciertas prevenciones, donde la gente va a tener que entrar por grupo, separar, no sé, que un día donde en teoría estamos esperando que aproximadamente ocho millones de personas concurran a aglomerarse a un lugar. Creo que hay una pequeña diferencia logística entre una cosa u otra. Pero yo por lo menos lo que leí de Blumen el fin de semana, me dejó tranquilo. A mí lo que dijo Chadwick, me perdonarán por ser solidario con mi generación, pero yo encuentro que Chadwick ya fue. Lo escucharán con mucho interés y libertad de desarrollo, y a muchos todavía les interesará saber lo que dice el ex-panzer de la derecha, pero a mí día me interesa más lo que dice Blumen, y no encontré que estuviese diciendo nada que fuese particularmente descabellado, un poco lo decía Mauricio, esta idea de racionalizar el calendario no parece enteramente descabellado, tomando en cuenta que cuando aparecen nuevos antecedentes, uno revalúa algunas cosas, otras no. Tampoco sentí que estuvieran chuteando el previsito, sentí que lo que decían era, bueno, a ver, si la cosa sigue pelúa, bueno, tendremos que volver a conversarlo. Lo que sí estoy de acuerdo con ustedes es que decir que la cosa puede estar pelúa en octubre, al mismo tiempo que estás tratando de darle tracción a un argumento de una nueva normalidad o un retorno seguro, puede sonar disonante una vez más, que es lo que nos ha pasado entre todos esta semana. Claro, porque aunque se tomen todos los resguardos respecto de, no es que nosotros estemos impulsando, el solo hecho de instalar el tema es como que lo están impulsando. Entonces, yo no hubiera podido tal vez quedar más como rey, se hubiera dicho, bueno, respecto al calendario electoral, las fuerzas democráticas decidirán en su minuto. Nosotros vamos a acotar lo que la mayoría diga. Porque si no pareciera que se están como corriendo, ¿es tú? Ese sería como el tufillo que queda. Claro, como que están dejando, dando bote ahí para que a ver si prende esto de postergar todo. Claro, lo que pasa es que ahí también se genera un ruido, con esto termino porque tenemos que irnos al corte, pero en el sentido que, a ver, primero se sabe que el gobierno, la mitad de, si no me equivoco, del del gabinete, ahí tú me puedes precisar mejor, Cristóbal, está por el apruebo y la otra mitad está por el por el rechazo. Entonces, no estamos hablando de un gobierno que esté enteramente por el rechazo. Entonces, aparece como como un asunto contradictorio desde ese punto de vista, porque evidentemente que la lectura principal, la primera, la primera que llega a la galería es, ah, están cediendo a la opinión, ¿no es cierto?, los grupos más radicales, duros de la derecha, que no quieren plebiscito, que quieren buscar todas las formas posibles. Ahora bien, yo les aviso a todos ustedes, a los que nos escuchan, a los que, a nosotros mismos, digamos, recordemos que el plebiscito es un mandato constitucional. Aquí no se trata de que usted diga, ¿no sabe qué?, no lo voy a hacer, fíjese. No, es que no puede no hacerlo, porque la reforma que se hizo justamente en diciembre del año pasado para posibilitar todo este proceso constituyente establece que el plebiscito es un mandato constitucional. Así que, para los que quieran o no quieran, les digo que es mandato, se tiene que hacer. El punto es que probablemente sí hay sectores que quisieran postergarlo, 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 de tal manera de que la correlación entre apruebo y desapruebo pudiera variar, porque hasta el minuto, si tú haces una encuesta hoy, sigue siendo la prueba mayoritario. Pero todo eso, ¿les parece que lo conversemos a la vuelta si es que quedan más temas ahí pendientes? Y también, ojo con el retorno seguro. ¿A qué significa retorno seguro? Ya le vamos a ir bajando lo que en la práctica está implicándose.